Si tú dejas que tus situaciones, tu vivencia, tus necesidades, tus preocupaciones la ahoguen Entonces ya tú no estás actuando por la influencia de la gracia Sino por la influencia de tus problemas ¿Qué quiere Dios? Que tú te llenes de su gracia Y le hables a tu problema y le digas Si yo no hubiese tenido gracia, tú me hubieses deprimido Si yo no hubiese tenido gracia, yo me hubiese desgaritado por ahí A pensar, a volverme loco porque no tengo gracia Pero como tengo gracia, no importa la carta que me manden del banco Dios sabe lo que yo necesito Pero como tengo gracia, no importa si todavía no me han llamado de un trabajo Dios sabe lo que yo necesito Pero como tengo gracia, no importa lo que todavía no ha llegado en mi vida Dios lo va a traer en su momento porque Él me tiene tan pendiente Que aún, aleluya, los cabellos de mi cabeza están contados Antes te lucía deprimirte, ya no Antes te lucía salir a buscar a alguien con quien soltar tus penas, ya no Ya tú no tienes que ir donde el vecino a contarle que tú andas en pena Usted anda en victoria Pastor estoy en necesidad, victoria Victoria, victoria, no tengo gasolina, victoria Ah, hay una batalla en mi casa, victoria El enemigo se levantó y me está haciendo la guerra, victoria ¿Por qué? Porque yo no peleo por la victoria Yo peleo desde la victoria Porque en Cristo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos Antes de yo pelear ya yo gané Cuidado si te afliges Cuidado, no ahogues la gracia No dejes que la gracia se vuelva hueca en ti No dejes que se vuelva vacía Dios no nos pone a pasar por algo si primero no nos prepara La Biblia dice que Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra No dice que Él me pone en una guerra y después yo no voy a saber qué hacer en la guerra No, Él ya me entrenó para lo que Lo que pasa es que tú no te diste cuenta que era un entrenamiento Pero cuando te dijo ora más Y tú no sabías por qué era que te estaba mandando orar más Era adiestrándote para lo que llegó después Cuando te dijo lee más la Biblia Cuando hizo que tu corazón Ay Padre se inclinara más a la dependencia de Él Es porque Él vio el ciclón que venía Y le habló al ciclón y le dijo Voy a prepararla Voy a prepararlo Tú no me vas a derribar a ese Ese tiene mi gracia Cuando tú conoces al Señor y conoces su gracia Es difícil que tú te turbes Tú sabes por qué Porque tú tienes muy claro que cada escenario adverso que llega a ti Está siendo permitido por Dios Para Él revelar el nivel de gracia que tiene en ti Si todo está bien en tu vida ¿Cuándo entonces tú vas a ver lo sobrenatural de Dios? Si tú nunca tienes necesidad Entonces ¿Cuándo es que Dios va a mandar provisión? Si no se levanta guerra en tu contra ¿Cómo es que Dios te va a defender? Hay cosas que le están proveyendo un escenario al Dios tuyo Y tú le estás llamando problema Dios le está llamando escenario En el que yo voy a hacer Que tú entiendas a quién es que tú le sirves ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Ni Gracias.